Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso mooncake de Nutella en el microondas que está para chuparse los dedos. Vamos a necesitar un recipiente de plástico y algo para mezclar. Y los ingredientes son muy fáciles. Una cucharadita de aceite. Dos cucharaditas de leche. Un huevo. Y vamos a batir todo esto muy muy bien. Vamos a utilizar tres cucharaditas de azúcar blanca y volvemos a mezclar. Ahora vamos a poner nuestro ingrediente estrella y vamos a utilizar tres cucharadas de Nutella. Esta Nutella que yo tenía, la tenía en la nevera, así que estaba un poquito dura, por eso la ven así como hecha a piedra y tuve que usar dos cucharillas. Y ahora vamos a mezclar. Como les comenté, esta Nutella la tenía yo en la nevera y estaba un poquito dura, así que fue un poquito difícil de mezclar, pero dándole, 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 se mezcla muy fácilmente. Vamos a usar tres cucharadas de harina de trigo, una cucharada de chocolate en polvo y un cuarto de cucharadita de polvo para hornear. Yo leí mal la receta en ese momento y coloqué media cucharadita y luego fue un desastre porque se infló mucho el mom cake, así que ya saben, un cuarto de cucharadita. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar muy muy bien todos los ingredientes hasta que la masa se vuelva homogénea. Ahora vamos a tomar nuestra taza y vamos a llenarla de nuestra deliciosa mezcla de Nutella y tenemos que tomar en cuenta que tenemos que dejar más o menos unos tres dedos libres para que este mom cake pueda crecer y no se vuelva un desastre por todo el microondas. Ahora lo llevaremos al microondas por un minuto a máxima potencia. Una vez listo nuestro mom cake lo vamos a dejar enfriar un poquito para no quemarnos cuando lo comamos y para saber que está 100% cocinado vamos a insertar un cuchillo y este tiene que salir totalmente limpio. Y listo chicos, ya tenemos un delicioso mom cake de Nutella muy fácil y sencillo. ¡Gracias! ¡Gracias!